Calificando comidas congeladas. Fácil preparación, ahorra tiempo, 100% colombiano. Bueno, veamos cómo nos va. Lo metí en un sartén, lo revolví hasta que se descongeló y lo tapé. Cociné papitas y arroz para acompañar. Y después de 8 minutos, el pollo ya tenía un olor muy rico. Lo serví sin agregar sazonadores. Ya viene sazonado con teriyaki. Y vegetales trae zanahoria y brócoli. Y ahora sí, a comer. Perfecto para cuando no tienes mucho tiempo para cocinar. Y aunque el sabor no es la mejor calidad, le doy un 8 de 10.